Deportivistas, quería informaros de que he decidido terminar mi carrera como jugador de fútbol. En todos estos años me he vaciado en intentar hacer siempre lo que creía que era lo mejor para nuestro deporte, tanto dentro como fuera del campo, sin importar condiciones ni categorías. Es un día que no querría que llegase nunca, porque el fútbol y el deporte son mi pasión, pero creo que ha llegado el momento de dar un paso a un lado. Me siento feliz e infinitamente orgulloso de formar parte de la familia deportivista. En mi infancia me tocaba empujar desde la grada o la televisión, y he tenido el privilegio de vivir en primera persona el sueño de cualquier niño en el coruña, poder defender la camiseta del club de su ciudad. Han sido años de alegrías y tristezas, pero como familia que somos seguimos empujando para que el deporte vuelva a donde le corresponde, y estoy convencido de que será pronto. Ahora me tocará ayudar y empujar de otra manera. Afronto el reto de pasar a formar parte de la estructura del club con importantes responsabilidades en su gestión. Y lo haré con las mismas ganas, energía e ilusión que he sentido siempre que me he puesto en nuestra camiseta. Gracias a todos. Forza de Puro.